Mermelada de tomate, tomate, ajo, champiñones, pimiento rojo y pimiento verde. Usaremos también un poco de pimentón dulce, orégano, aceitunas negras, cebolla y la masa laremos con harina y agua. Cortar la cebolla en juliana y disponerla en un cuenco junto con los dientes de ajo picados, los pimientos troceados en tiras y los tomates cortados en medias rodajas. Incorporar los champiñones laminados, las aceitunas, una cucharada de pimentón, una de orégano, sal, pimienta y un chorreón de virgen extra. Remover bien, verter sobre una sartén y cocinar unos 5 minutos a fuego medio-alto. Para la masa, disponer en un cuenco 100 gramos de agua, la misma cantidad de virgen extra y un pellizco de sal. Ir añadiendo la harina poco a poco y sin parar de remover hasta que coja algo de cuerpo. Terminar de amasar con las manos y dejar reposar unos minutos. Estirar entonces con el rodillo y con ayuda de harina hasta que nos quede bien fina. Colocarla sobre papel vegetal y enrollar un poco los extremos para crear así un reborde más grueso. Extender un poco de mermelada de tomate, repartir por encima las verduras rehogadas y cocinar en el horno precalentado a 220 grados durante unos 15 minutos. Extender un poco de mermelada de tomate, repartir por encima las verduras de tomate, repartir por encima las verduras de tomate. ¡Gracias!